¡Suscríbete! ¿Qué otro más? ¿Qué trae? Así que bueno Idol, Seiyus, comillas Pero bueno, ¿qué entendéis? Es una mezcla, mezcla, mezcla Pero bueno Vamos a ver las plantillas que son brutalísimas Las plantillas encima A ver, la plantilla normal de todas Ya íbamos presentando muchas referencias Encima son Seiyus de futuro El anime va de Seiyus barra Idols Y son Seiyus de futuro Literalmente estas son Seiyus actualmente para futuro Así que nada, mal, bastante bien Bueno, aquí vamos a las, de comillas, protagonistas Nice Nice Aquí está mi Yukari-chan Una de ellas es Yukari-chan, pero bueno Este es el grupo de Idols Nice, otra vez Tú no sé qué sabes Pero tiene pinta de las que van a ser las de radio Coge un rol, eh Eso me gusta Más Es que han sacado muchos Key Visuals Bastante... Ricolinos ¿Otro grupo de Idols? Yo soy feliz si es otro grupo de Idols, eh 6 Key Visuals Joder, pues son un huevo En fin Vamos con lo que nos interesa ahora mismo Presenta los personajes y todo A ver Para empezar Ojalá sea la traducción Por favor Tiene... Tiene sus instas cada... O sea, sus instas, sus... ¿Sus estos? O son de las Seiyus originales Es que ya me jodería, eh Espérate que esto yo no lo he visto Vale, vale, no, no son las Seiyus Vale, 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 vale Digo, joder Digo, cada uno tiene ya su esto Es que en verdad sería Eh... Nos ha traducido ¡Gracias! ¿El traductor cuando quiere? ¿Funciona? ¿Cuando no? Nada Para el traductor A ver Uff, lo que viene luego En fin Bueno, pues la querida es Le quería dejar una Mutsuishi Mutsuishi, perdón Es que no me salió bien Ok A ver si y todo No hace falta verlo Pero bueno Vamos a ver A copiar todas las... La info y ya está Dios Claro que el mundo tiene un cielo Que puede doblar Luego de decidir cierto trabajo Aspiró a ser actor de doblaje Y... Actriz de doblaje, perdón Y mientras asistía A un centro de formación Se decidió A la afiliación de Air Blue Tiene una personalidad amable Y seria Y a veces prioriza su entorno Sobre sí mismo Pero también tiene un lado Esplendiblemente terco Tiene 16 años Eh... Nació... El 21 de marzo Es Aries Eh... Esto está mal introducido La verdad Eh... Bueno... El colegio y todo esto da igual Pero bueno No es el colegio, ¿entendéis? Arochan Que te juro que me suena la voz Literalmente Me suena la voz De Yukari Pero bueno La siguiente es... Es que la letra no la voy a oír Mmm... Copio y pega Ah, es que es... Es Maika pero no leo el apellido, ¿vale? Lo siento Perdona Ah, vale Maika Takatori No se ha copiado bien Pero bueno, Maika Takatori A ver ¿Qué más tenemos de ella? Estoy muy mal con la garganta la verdad, eh Estás aquí porque tienes algo a lo que apuntas, ¿verdad? Una energica estudiante de secundaria que aspira a ser una actriz de doblaje que quiere dar voz a las obras que ven sus hermanos menores Hace declaraciones claras Sin prestar mucha atención a su entorno Pero en realidad es torpe Y se siente como una... Amiga Tiene 17 años 25 de noviembre No hay medidas Eso me sorprende ¿Sí? Miren los 62 Pero no hay medidas Me refiero el otro Sorprendente Siguiente Es que... Que se haga esto Es brutal, eh Luego... Luego la sigo Yo sigo la mediría seguro Pero es que algunas no... No sé si me sonran La siguiente es... Shijo Kano Perdón ¿18? Hostia, esta no tiene pinta de 18 ¿Qué pinta tiene de 15? Joder Eso si no me lo esperaba Eh... Bueno, es habilidad Tiene una personalidad sencilla Que por cierto, tenía voz como la de Rinachan Literalmente, a veces la voz de Chimi Tiene una personalidad sencilla y no muestra mucho a sus emociones Pero es una hija de un templo que a veces sacude su entorno con comentarios misteriosos Tengo un pasado en el que no podía aceptar mi voz Pero estaba interesada en la profesión de actriz de doblaje Que puede usar esa voz como arma Tiene 18 años Me sorprende El 6 de junio es Géminis Ok Milo 52 Y es de Chiba Uy, el lenguaje Chiba Siguiente Honoka Fukui Ok No tiene Insta Perdón, Insta A Twitter Oh no What the... Ya lo he bugueado Lo más seguro Like always Like always A ver A ver... Eh... Bueno, Haruka Los héroes siempre son fuertes y ayudan a las personas débiles Es amigable Tiene un fuerte sentido de la responsabilidad Y los demás dependen de él De ella Pero también es un poco inflexible Le gustan los deportes y... Y se está entrando La película de héroes que vi en mi infancia Me inspiró a convertirme en actriz de doblaje De 16 años La que... Aparentemente que tiene más Tiene menos 9 de enero Capricornio No sé si está bien Porque yo no sé mucho Los... Las de sus obel se la había Y está Y-67 De Ibaraki Está bien Haruka Perdón Haruka Madre mía Estoy... Estoy espeso Honoka Eh... Yuki Tendo Que esta sí Es Yukari ¿Verdad? No Me siento estafado Bueno, era el grupo de idols Alguien de Yukari Te lo juro No estoy loco Perdón No lo pongo que es Joder Ay Dios, en fin Lo siento ¿Cuándo es la próxima audición? Esto lo he dicho literalmente En el capítulo anterior Varias veces Con una personalidad E ímpetu positivos Crea el estado de ánimo de todos Me gusta el anime de robots A mí no me gustan los mecas Y quiere ser actriz de doblaje La casa de mis padres Es un restaurante de comida Preparada en el centro Es verdad De su padre Que luego lo va a hablar del conflicto Pero bueno En cuyo caso el padre Se pone en contra de ella Y no quiere Que... Que trabaje... Que deje estas tonterías Y que se ponga a trabajar En negocios familiares Pero bueno Dado que su padre Se permite actuar como actriz de doblaje Por un tiempo limitado Está ansiosa por convertirse En una persona De pleno derecho Lo antes posible Tiene 15 años 30 de octubre Y 1.48 Y es de Tokio Ok Me encanta Me encanta Súper animada Me recuerda a Mami y Ami A vez Por ejemplo De Adidas Masters ¿Vale? Un ejemplo Tío No va a encontrar Al final no estará Bueno en fin Chisa Chisa Hakagawa Joder tío Sigo malo Malita tos En fin Los actores de... Perdón Las actrices de doblaje Han sido Mis sueños desde la infancia Inmediatamente Después de graduarse En la escuela secundaria Una chica seria y cariñosa Que vino sola a Tokio Para convertirse en actriz de doblaje Sin embargo Por otro lado No es buena para mostrar debilidades Para las personas Y a menudo tiene problemas Consigo misma Tiene 18 años Es de 12 de febrero 153 Y es de Nigarra Ok Me va a costar perderme los nombres Te lo digo en serio Es un mazo Pero mazo En fin Y me encanta Airi Airi es la timidita Airi... Niwa Niwa creo que pone No lo veo bien Creo que si Que me recuerda En toda regla A... Pfff... A quien pone el ejemplo Eh... Pfff... Niwa Está bien Me recuerda totalmente A... Me saldrá Joder Eh... A Yukiho Totalmente me recuerda a ella Cuando tímida Bueno no tanto Era tímida Yukiho Pero no tanto 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 como esta Como Airi Es un gran cambio la verdad Pero bueno Ojalá pudiera conocer a todos Y estar destinada Aunque tiene una personalidad negativa Que no tiene confianza en sí misma A veces hace que los miembros Se sorprendan con sus comentarios positivos Te gusta la eliminación Y decides que hacer para el día Es verdad Estas muy... Lee mucho su... Su horóscopo Es verdad verdad Airi Le gusta la eliminación Y decides que hacer Para el día En función de los resultados de la eliminación Que viste en la mañana Totalmente El infiel horóscopo En fin... 15 años 14 de marzo 1.50 Y es de Tokyo Siguiente Muy tierna esa vida Yushuha Kusho Perdón me ha salido latino Kuyo Lo siento A ver Shak Es increíble Una joven criada En Singapur ¿En Singapur? Pues sí En Singapur Que está interesada En las actrices de doblaje Después de ver anime japonés Aunque sorprende a la gente Que le rodea con su individualismo Y palabras que no se envuelven En... Oblatos? Toma el conocido Que no tiene sarcasmo Como vivir en un país extranjero Durante mucho tiempo A veces mezcla los idiomas Ah... Sorry Diez años Cáncer Seis de julio 1.49 Y es de Singapur Yokai Toma Ya tenemos una extranjera Estranjerita chan Joder Esta es Ayukari De verdad Me ha costado Ayukari tiene mazo de papel Me está gustando que está haciendo muchos papeles Recordemos con lo de lapis Que estuvo ahí un gran tiempo Ahora es... Después con los meses salió Ya cuando salió los juegos Salió... Meses Antes de que saliese ¿Vale? El juego Salió con lo de Idol Master Que iba a hacer la... 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 Y todo Lo que pasa es que se cerró el año pasado Y se anunció el anime Y todo eso Pero bueno Bastaría ese... Miharu Yomine Joder Yukari eh Me gusta ser la mayor eh Guiño guiño Pero no en todos sentidos ¿Vale? Para que me entendáis A ver Me pregunto si eso también es el destino Piano Después de graduarse de la Universidad de Música Actualmente asiste a la escuela de posgrado Mientras continúa tomando lecciones de actriz de voz Tiene un comportamiento suave y suaviza el entorno Y la gente suele confiar en ella de forma natural Además la habilidad de piano es de grado profesional Tiene 22 años Es de 12 de mayo 1.64 Y es de Fukuoka Todas son tiernas la verdad eh Y tú más Tú eres muy... Más timidita Que de la misma Airi Aya... Kamuro Es que es literalmente tímida O sea... Literalmente... Bueno, ahora lo diré en el capítulo 2 Pero en el capítulo 2 literalmente Ella estaba súper mega ultra timidísima Ni se la escuchó la voz Pero es que salió súper rojísima Vergonzadísimo tío Me gustó Incluso si sabes que hay más personas que caen Te debes mirar si no lo recibes Al contrario de su apariencia genial Me encantan las cosas lindas Y el manga soy yo ¡Hostia! Volviendo a Omega mi tío Cuando declaré que quería ser actriz de voz La abuela que me escuchó seriamente Fue la persona más comprensiva Tiene 18 años 9 de junio 1.72 Y el de Tokio Joder, todos son de Tokio Muy linda Tu también eres súper mega ultra serísima Y súper timidísima Bueno, súper mega... Fría de alguna manera Por así decirlo Pero bueno A ver... Mahoro Miyagi Miyagi Perdón Es que me ha salido rarísimo la pronunciación Otra que parece más pequeña Y es súper mayor Ya tío Guau Ok Eh... No es una risa Porque... Mahoro es... Pues está bien Vale, porque Mahoro no lo admite Air Blue Que tiene un papel infantil Y es... Una recién llegada Tiene mucha atención Por lo general Tiene una atmósfera deprimente Que por cierto, tiene una voz brutalísima Brutalísima Se ha escuchado varias veces a esta chica Y tiene una voz brutalísima cuando interpreta Pero cuando se trata de actuar Enciende Un lobo solitario Que se preocupa por la cantidad de seguidores En las redes sociales Pero que no intenta acostumbrarse 21 años 9 de abril 1.54 Y es de la prefectura de Aichi Siguiente Riko Esa es la... La Mari Literalmente a mi me recuerda a Mari La extranjera Eh... Mari Mari Perdón Riko Eh... Hinakuro Que literalmente me recuerda a Mari Cuando venía en el primer capítulo de Love Life Totalmente Pero bueno Claro que con esta radio tiene energía Es una chica agradable Que entra en contacto con Frank Y tiene mucha confianza entre los miembros Una chica que tiene el poder de actuar Y mueve el cuerpo antes de pensar Con el objetivo de convertirme en actriz de doblaje Influenciada por la radio de actrices de doblaje Que escuché durante mi trabajo de medio tiempo 21 años 28 de septiembre 1.60 Y es de Hyogo Ok Hostia la Chunibyo Esta también me encanta más tío La Chunibyo Literalmente Un... Una Yoshiko Una... Una Danco Una Ako Fuah Vamos a poner personajes aquí a montón En fin Rie Marayama Maruyama, perdón Rie Maruyama Creo que era la última de hecho No, falta más Falta más, falta más, falta más Falta más, falta más Porque todavía falta la otra también La de gafas que me encanta a mi mazo Hay mazos que me encantan Me han gustado a primera vista Pero bueno, se ha escuchado poco eso sí Me manifiesto del infierno y gente corrupta Una chica de mediana edad A que le gusta Gothic Lolita Lolit Me imagino Y se llama a sí misma La diabólica Elgis Pero en realidad es seria Y tiene un mayor sentido de la responsabilidad También es una Chica atenta que puede considerar el entorno Bueno, Naru es una amiga ¿Naru? Es que... Sabó con ser como chico o chica Bueno, es un amigo de la infancia 18 años 18 de diciembre 1,54 Y es de Saitama La chunibyo Perdón La serie también me encanta es mazo Satori Mitsugi Mitsugi? ¿O Mitsugi? Niño, niño Bueno, tal vez no estoy satisfecho Satisfecha menos que domine lo que me gusta Una realista tranquila y calmada Odia romper rutinas Como los zapatos deben ser por aquí Osea que debe empezar con el pie izquierdo Me imagino Y la entrada con el pie derecho Osea, vale Osea que empiece literalmente con el pie derecho Y no con el pie izquierdo Salir Lo típico de Mira, empiezo con el... Salgo de casa con el pie derecho y tengo suerte Es... De eso se refiere También hay un temperamento otaku Que no cesa cuando empieza a hablar de obras Por lo que tiene un sentimiento profundo Mi madre es una famosa actriz de doblaje Tiene 19 años 19 de julio y segundo año Eh... Un 64 y es de tokyo también Ok También me encanta el mazo Pero es que se le ha escuchado nada Hablar Diene... Miojin Miojin Eh... ¿Tú has salido? No me suenas eh No me suena eh Perdón, no me suena eh A ver... Y... Mi pasajero es jugar con la cámara y los niños del mencindario Encantada de conocerte Optimista Seriamente alegre Su propio ritmo en cualquier momento Los miembros son llamados por sus propios apodos Aspirante a ser una actriz de doblaje que ama a los niños Quiere conseguir un trabajo que le de sueños 20 años 12 de agosto Leo Por cierto esto me ha puesto 1.55 y de jokkaido Además mayor Vale La otra no sonaba pero tú sí Tú has salido también poco O sea si viste en el primero y creo que ya no has salido más De hecho Ok Mei eh... Me encanta que esté encurvado Pero si lo pones así al menos ponlo un poco más grande para que lo vea Porque es que no lo veo literalmente Me encanta encurvado En curva En cursiva Las letras Pero es que no No lo veo bien A ver sin chiquito Creo que pone Mei Tommy No lo veo bien te lo juro en serio No lo veo bien A ver Porque hay una importante batalla de clanes hoy Pasa Tienes pocas palabras y pocas emociones Que es la Mei por cierto Pero tiene una piel De genio que puede manejar la actuación sin problemas Es bueno Es buena en los juegos Si puede programar Como mi amiga de infancia Die Ah la otra vale Quería convertirse en actriz de doblaje Decidir pertenecer a Airblue juntas 17 años 31 de enero 1.53 Si es de Francia Oh France Messia Bueno Bueno la jefa Masaki Masaki Mori Mori No lo se tío Es que te lo juro Me encanta Me encanta Pero es que no lo entiendo Que creo que Perdón Que creo que he hecho que Si no he entendido mal la historia de Masaki Que ya era actriz de voz También En este mundo Que alguien acepta y alguien cae Una popular actriz de voz activa ¿Ves? Que recientemente lanzó la oficina de actores de doblaje El Blue En muchos casos Las actividades de las actrices de doblaje A las que pertenece Se dejan en manos de su independencia Para que lo vigilen Pero están firmemente respaldados Donde no pueden ser vistos 34 años 31 de octubre 1.64 Y es de No lo pone Uh Misterios Buena jefa eh Buena presidenta Fuera bromas Y tu me recuerdas a Misaki Misaki era? Si no fuera de memoria Estoy fatal en los nombres últimamente eh Estoy fatal Se me han olvidado más de nombres La Misaki la La asistenta de De Million Life De Idol Master Me recuerda a Mazo por el pelo y todo Pero bueno Eh Ryo Eh Susu Tío te lo juro No lo entiendo Pónganlo de otra forma Pero es que no lo entiendo No hay edad ¿Por qué siempre a A las asistentas No se le pone la edad? ¿Por qué? Es un misterio Madre mía Genente del Blue Ryo y Susu Encantado de conocerte Muy nuevas actrices de doblaje Eh Amables y simpáticas como hermanas mayores Bueno Como hermanas pequeñas En cualquier caso Además de aprender el sitio También está a cargo de las negociaciones con los clientes y la gestión de horarios de los miembros Y de hecho es ágil Años desconocido Cuatro de mayo de cumpleaños Y no sabemos de dónde es Misterios Hay más Hostia Tampoco ha salido Pero tienes pinta de rival Bueno Kirika y Yusa Rivales Es Eso me gusta O me pongan más Joder eh De ahora en adelante Haremos que todos tomen de lecciones especiales Un entrenador de lecciones que brinda orientación estricta Pero entrevista a las nuevas actrices ¿En serio es la La que hace la voz? O sea literalmente la que ensaya ahí Hace las colografías y todo No me acuerdo No me acuerdo tío Si he salido no me acuerdo El tono es duro Pero es de interior tierna No me quiero decir Como tiene una larga relación con la presidenta Masaki Si vale Es la Te juro que no ha salido nada Entiende sus sueños y la apoya Tiene cuatro años Y tiene enero 67 Joder Nice eh Y ya está Joder Es que hay mazo eh Apenas de personajes Apenas No leí por no llevar En fin Cuanto llevamos tío Cuanto de 21 minutos presentamos por eso La virgen Como se nota que sean poquitos Se nota A ver Introducción Venga a hacer el mismo rápido Claro No se va a traducir ¿Por qué se va a traducir? ¿Por qué? O sea ¿Por qué se va a traducir? Es decir ¿Por qué? Se dio uno Coño Antes de ir al Bueno Vamos a dar a todo Que es un juego de aplicación en el que el jugador se convierte en gerente y desarrolla nuevas actrices de voz Y seis personajes de Air Blue que han estado activas en presentaciones en vivo y eventos de su formación en 2019 y finalmente aparecerá en el anime Una oficina de actrices de voz de cien ha hecha Air Blue sin antecedentes ni experiencia Le pertenecen nuevas actrices de voz con una rica individualidad Piensan que es lo que pueden hacer ahora y se topan con sus sueños en la forma en la que creen Sin embargo, la dura realidad a la que se enfrentan mientras tienen su sueño son angustias, contotiempos, conflictos, no importa cuánto practiques, no todos pasan en la audición Eso es verdad ¿Cómo se enfrentan al muro con el que chocará cualquiera que quiera ser actriz de doblaje? La historia de las nuevas actrices de doblaje está a punto de comenzar Que buen intro, ¿no? Bueno, el primer capítulo se presenta a todas Poca cosa que decir el primer capítulo Todas se nos presentan, de donde viene y todo Y que encima practican Y que después la jefa Masaki Dice, tenemos una prueba de voz Vamos, que por cierto, la primera forma de ensayar fue haciendo una obra de Romeo y Julieta Bastante nice, la verdad, bastante nice Me ha gustado como dicen todas No se mostró todas así en plan Una, 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 sino que mostraron una gran cantidad Y después en plan lo hacían como interpretando y ya Y eso no me gustó, la verdad, a veces me gusta escuchar la voz de todas Capítulo 2 es cuando se presentan a lo del Vole y bol este espacial No se como se llamaba este anime que han anunciado ni todo La pobre... No me sé los nombres, los tengo que aprender, lo sabéis La pobre Jaron a hacer como 5 o 6 papeles así de golpe todo el rato Pero bueno, al final no la acaban admitiendo y todo y pues nada Es el capítulo 2, ¿vale? El capítulo 2 es que hacen todos ensayos y todo El capítulo 3 es cuando Deciden la respuesta Quieren crear el grupo de Idols Pero tienen que apoyar a ese grupo de Idols Porque es un proyecto que han creado recién Y que necesita apoyo Eh... Salarial Así que no tienen todavía el fondo recaudado Y pues eso, cuando tengan el fondo recaudado Pues ya lo harán Pero es el caso Que lo hace el grupo Que como hemos dicho Son las 4 Tío Con razón, claro Son las 4 Está Airy Está... Tayuki Chisa Como he dicho Airy Y Yuzuha Este es el grupo de Idols En principio se iba a presentar Haruna Pero no se va a presentar al final Porque no sé qué Pero bueno, cada uno tiene su subunit Me he trabado solo Tiene su subunit cada una El de las Idols De cierta manera De cierta manera Haruna también va a estar en un grupo de Idols Más adelante No lo digo yo He visto spoilers En plan Directos y tal Y más cosas Pero eso No lo voy a decir todavía Cada uno que busque lo que... Lo que guste Pero... Yo lo dejo ahí Medio... En el tinte No digo más En fin Bueno, como dije Creción de grupo de Idols Y todo Y poca cosa más El rechazo Y que al final Haruna va a hacer En el anime este Una participación Pero va a ser estudiante A Y ya está O sea que va a ser relleno Y ya está Poco más que decir A ver Vamos con la que sin interés Capítulo número 4 Que por cierto Tenía poca info, ¿no? O sea... El resto tenía más, ¿no? Sí, tenían más Bueno... Tampoco nos quejemos Dolor de la suerte Yuki y sus amigos Y sus amigas Están trabajando duro En las acciones Para el inicio del proyecto Bogger Este es el que digo El del... El voleibol espacial Pero empezaron a ver El colapso Lo antes posible Solo hay esta descripción Te lo juro En serio, me parece poquísimo Vamos a ver si hay algo en el Twitter Que por cierto, he visto No hay avances No hay avances Lástimosamente No hay avances Pero... Pero bueno, no pasa nada Nos apañamos Que bonito, voy a esperar a ver Si Takai Sansale Porque es que como no salga Pues me voy a joder Porque es que la última vez Lo intenté esperar Y hubo varios problemas, la verdad Bueno, me han salido canciones y todo Bastante nice Y que más que decir Nada más Eh... Que no, que no hay Literalmente no hay nada No good Chukari-chan Que no hay avances La verdad que no sale No sale todavía Tarda Aquí en Twitter tarda Pero bueno Que esto lleva de hace tiempo Que QS ya crea en plan de Eh, es nuevo No, no, ya lleva tiempo Todo Q en sí Pero bueno Esa es la descripción Vamos a ver las imágenes Y... Poco más que decir La verdad, la verdad Vemos aquí hay... A ver Estima que no haya avances, tío Estaría bien que haya un avance Estaría... Very nice Que no tiene Voy a comprobarlo Pero creo que no tenía Que yo recuerdo Vamos Voy sin cierro por si acaso Lo tiene, ¿no? Va a ser el ending, el opening Y ya está Mi anime FDV Cañita No tiene... ¡Ah, sí tiene! ¡Hostia! Eso no lo sabía Ahora lo ponemos Jeje A ver Normalmente ese Aquí, vale ¿Cómo se nota que hace tiempo Que no he usado ni FDV, eh? ¿Cómo se nota? A ver, para empezar Veamos aquí a Airi y Red Chat Veamos aquí a... Se me olvidó el nombre Yuki Me lo tengo... Son 16, tío Son un mazo Ya lo prenderé Me costó con Idol Master Ya te lo digo yo Después con todos los flights Ya me irás tú Con Bandori y todas Así En fin, Yuki la vemos aquí Un poquito preocupada Algo pasa Algo han dicho Vale Son un grupo de Idols ¿Really? Va a ser el grupo de Idols ¿Shot? No, esta es la... Honoka Vale Esto también los papeles que... Grupo de Idols Alias mezcla Eh... Lo del anime de... De voleibol ¡Hostia! Son las dos units Bastante nice Veamos a Airi preocupada Pobre Chita Veamos ahí a... No sé si es Honoka O es la otra No, es la otra Como tiene... Estoy perdido En la descripción nos pone... Se nos va a centrar en ellas Pero... A la vez se nos pone esto O lo mismo está mal producido también Bueno, en el grupo de Idols Entonces tiene pinta que se va a centrar Bastante nice, la verdad Va a que mentirnos Ok Vamos al resto No me lo... No me lo va a prender Bueno Para refrescar Yuki... Airi Me acuerdo solo dos Yuki, Airi Y... Y... La otra... La... Chisa Y... La... Yesuha Me ha costado aprenderme lo mazo A ver... Vamos a ver que dice el avance Y... Poco más A ver... Voy a subirlo yo porque estoy... Chorda Vale, color de la suerte Próximo capítulo Eh... Tiene la voz Es que no se quien tiene la voz Eh... Me ha suena a Yuki ¿Por qué todo me suena a Yuki? No, creo que voy a dejar una de hecho Creo que voy a dejar una Pero bueno Joder Ha quedado corto Ha quedado corto En fin Poco más que decir Que very nice Va a ser un placer disfrutar Kue Va a estar very nice A ver... Si, más que en el capítulo Hay poco más que decir Estudiante ya Poesita Ha tocado relleno En fin Poco más que decir Nos vemos BROKEY MAM